¿Qué pasó, compadre? Mucha visión. Mucha visión, muy chaito. Hola chicos. Episodio 229, este es un vlog de... Miércoles. No, de miércoles. Pero tenemos muchos pollos. Estamos saliendo al cine, fuimos a ver Passengers. Estamos en un date. Entonces, ¿por qué te dejaste tu vida en la tierra? Es que nos dio vergüenza abrir la bolsa. No, no porque lleváramos pollo. No, es porque iba a hacer el ruido. Solo eso. Yo hubiera sentado en una bolsa insonora. Y hubiera comido pollo. Creo que es buen momento para leer las preguntas y los comentarios. Mientras me enraílo, porque te he rezado. Preguntar a un árbol. Javier Herrera dice que... Le gusta el año nuevo, pero lo que no le gusta es su cumpleaños. Ella está de cumpleaños el 2 de enero y... Citándola. ¿Qué fecha más finca van a ser? Javier, dos cosas. Feliz cumpleaños. Sorry que te salude tarde. Y lo segundo, hay mucha gente que está de cumpleaños después de navidad. O durante navidad y año nuevo. Y lamentablemente, el bombardeo medial es tanto que... Lo que verá es su cumpleaños. Camila Ortiz dice que lo que más le gusta del año nuevo es... Desearle lo mejor a las cosas queridas, sea donde sea que estén. Pescalí dice que tampoco le gusta el año nuevo porque... El bombardeo multimedial, el cosmismo, el compact, el cotillón... Y como que... Sí, en verdad es un poco abrumante. Digitalzumsay está de acuerdo con mi reflexión y creo que es como... Estamos todos en la misma. Saray Torres también está de acuerdo. Y me hace una par de preguntas. Dice... ¿A qué se enfrenta uno cuando recién se va a vivir solo? Y... Banda o artista nacional que me guste. Lo primero. Yo me fui a vivir solo a los 27 años después de que mi vieja me hiciera todo. Era un bueno para nada. Lo primero que te enfrentas es que nada se hace solo. Ahora tú eres responsable de todo. Hay que ser bien disciplinado, bien organizado. Quebrar grandes tareas más pequeñas para que... No te volváis locas. Y también darse permisos. Si lo quieres hacer hace un día... Regálatelo. Pero aceptar las consecuencias. Por lo demás... Banda nacional. Estoy pegado con tus amigos nuevos. Llegué a ellos por el tema... Baby Boomers. Y es que me tocó en el alma porque... Básicamente habla de la generación. Valesú me cuenta que... El año nuevo... Se junta con su cumpleaños. Por lo cual es una fecha de reflexión. De recuentos. Para mí es... Hace muy poco empecé a hacer como recuentos del año. Pero para mí el año empieza en marzo. O sea que en febrero como que va a ser la fecha para los recuentos. Ahora comparto con Valesú. Que ella es media grinch de reino. Y yo creo que también soy media grinch de reino. Además le doy una pregunta a Valesú. Ella me preguntaba que era Tundereiro. Y lo único que te puedo decir, Valesú, es que Tundereque... Es un estilo de vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Había otro comentario parece... No. Me equivoqué. No había más comentarios. Gracias por sus comentarios y preguntas. Y nos vemos la próxima semana con un... ¡Pregúntale al árbol! Ahora voy a la primera junta de la JLA del año. Bueno, hoy aprendí que... Valesú está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Valesú. Y mucha gente está de cumpleaños post año nuevo y... Es una situación difícil. Además aprendí que... El año nuevo es una fecha perfecta para... Llevar a la práctica lo que siempre digo. Hacer que las cosas pasen o... Simplemente dejarlas pasar. Si estás en una celebración de año nuevo y no lo estáis pasando bien... Deberías... Ir de ahí. O simplemente... No estar ahí. Ahora, si no está en tu poder... Cambiar el venue. Cambiar de planes. Y tienes... Y estás obligado... A celebrar. Que digámoslo. Es la cosa que más molesta de la fecha. Es como... La obligación a pasarlo bien. Pucha... Nada... Lo queda nada más que... Sacar lo mejor de esa... Situación. Dejarse ir. Dejarlo pasar y... Disfrutar. De lo que se pueda disfrutar. Ahora... ¿Cómo se hace eso? No tengo idea. En eso estoy yo. Este fue el episodio 229. Y... Nos veremos... En el vlog de viernes. Por estas razones... Que metal no habla en este vlog. Porque es... Reservado. Reservado. Reservado.